Venga, camo. Ya está, venga. Venga, camo. Este es el blues, es el blues que más nos gusta. Este es el blues, es el blues que más nos pone. Seguiremos tocando, no importa cuándo ni dónde. Seguiremos tocando. Seguiremos tocando. Y este es el blues, es el blues que nos envuelve. Y este es el blues, es el blues que nos inunda. Seguiremos tocando. Oh, nada nos asusta. 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 Y te digo que este es el blues, es el blues que más nos gusta. Yo te digo que este es el blues, es el blues que más nos pone. Y te digo que este es el blues que más nos pasa. Oh, 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 no importa cuando vivo a mí